La verdad es que el máster nos ha servido para concretar y encauzar un poco la idea que teníamos en el estudio de arquitectura de abarcar toda la cadena inmobiliaria. Y realmente en una primera fase trabajamos mucho y pulimos mucho la idea y en la segunda fase hemos podido aplicar toda la formación que nos han dado en el ámbito fiscal, de contrariedad y finanzas, de gestión de personas. En definitiva, vine para reinventar nuestro estudio de arquitectura, hemos constituido CG3 Studio y ya estamos facturando y funcionando habiendo aplicado todos los conocimientos que se nos han impartido. Gracias por ver el video.